¡Suscríbete al canal! Lo que hayamos ignorado, no morirá del todo. No morirá jamás. ¡Suscríbete al canal! Se puede haber enloquecido Se puede haber cubierto el alma con una piel de bestia furiosa Pero siempre quedará algún recuerdo noble Alguna partícula latente que... ¿Sabés algo de Laureano? ¿El director? No, la verdad que no lo conozco, no he visto nada de lo que he hecho ¿Vos? ¿Lo conocés? No, no lo conozco, pero he escuchado un par de rumores La verdad que no sé, medio raro, medio loco ¿Vos no repasás el guión? No, no, me pone nervioso Prefiero hacerlo directamente y yo No, yo todo lo contrario Necesito tenerlo conmigo porque si no, siento que me olvido de todo Un desastre Todavía quedan diez Tranquilo Ya van a aparecer Cuando quieras Ante todo, mis sueños son una suerte de agua repulsiva donde me hundo Ni en la vida de mis sueños, ni en la vida de mi vida Alcanzo la altura de ciertas imágenes Todos mis sueños, todos mis sueños carecen de realidad, de fortaleza, de plano Está bien, gracias ¿Vos? Vamos Esa es la última ¿Cómo te llamabas? Sofía Bueno, ¿estás lista? Bueno, ¿estás lista? Dale entonces Puedes observar Como los dioses fulminan con sus rayos A los seres que sobresalen demasiado Sin permitir que se jacten De su condición Pues los dioses tienden a batir todo Lo que intenta acercarse A ellos La... Bueno, está bien Eso es tiempo Hácelo otra vez Por favor Ahora ¿Ahora? Ahora Puedes observar ¿Cómo los dioses fulminan con sus rayos a los seres que sobresalen demasiado? Sin permitir que se jacten de su condición Sin permitir que se jacten de su condición Modela los planos a los seres que se jacten de su condición Modela los planos del mundo creado por los dioses El bien Está siempre en la cara exterior Pero la cara interior es el mal Mal que eventualmente será reducido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!